¿Qué es lo que te angustia? No es que quiero que te sientas mal, pero también está bueno saber qué está pasando, qué estás pensando, está tu familia seguramente mirando. Nada, obviamente me angustia no haber podido cerrarlo cuando podíamos cerrarlo, no sé, no sentirme tan cómoda con todo lo que entrené, hoy entrené muy bien y no lo pude hacer adentro de la cancha, como que siento esa bronca, esa angustia. ¿Cómo se vive el torneo más allá de estos resultados? ¿Van a ir por el bronce seguramente contra el equipo brasilero o Estados Unidos? Me confirma que ha sido el productor. ¿Eligen a algún rival en particular? ¿Los conocen? Sí, los conocemos, la verdad que en el circuito uno siempre se cruza con las jugadoras, yo creo que va a ser contra Brasil, me atrevo a decir, pero bueno, y ojalá que sí, la verdad que ahí tenemos muchas posibilidades, haciendo las cosas bien, tranquilas, yo creo que con trabajo lo vamos a poder sacar.